Después que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, colocó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la lista de opositores a su administración que buscan la presidencia de la República, el mandatario estatal califica de ofensivas y absurdas las declaraciones. Me parece que en un momento, como el que está viviendo el país, ese tipo de ejercicios son verdaderamente ofensivos. Lo dejo muy claro, yo soy gobernador de Jalisco, no soy conservador y no he planteado ninguna aspiración para ser candidato y me parece verdaderamente ocioso que el presidente de la República dedique el tiempo que necesitaría dedicarle a otros temas a estar hablando de esas tonterías. ¿Por qué lo hace? ¿Qué crees que haya? Pues porque él quiere agrupar en una sola lógica, decir, estos poquitos son los que se oponen a su proyecto político, porque quiere reducir al mínimo el escenario de debate político del país y porque me parece que es la misma de todos los días, estar generando polémica, estar generando temas de distracción. Yo no me voy a distraer y vamos a concentrarnos en lo que estamos. Me parece un verdadero absurdo el que el presidente dedique tiempo a esto. El mandatario dejó en claro que no tiene interés en buscar o construir una candidatura presidencial. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 en la atención que brindamos.